Se ha instalado una potente alta presión en el Pacífico Sur, en la Patagonia Chilena, frente a la Patagonia Chilena obviamente, que por su circulación antihoraria también se va desplazando hacia el centro del Cono Sur. Entonces esa circulación antihoraria toma aire subantártico y lo derrama en todo el Cono Sur, no solamente en San Juan. Y entonces en el caso de San Juan se le suma que los días están totalmente despejados, o sea, no hay nubes, y al no haber nubes, entonces el suelo en la mañana irradia todo lo poco que pudo acumular desde ayer, que ayer también hubo una helada, y se va al espacio estético. Entonces por eso se produce la helada de las magnitudes de hoy, que han sido menores de menos 4, menos 4, 5 grados, ¿no? Esto va a persistir justamente por la inercia que tienen los anticiclones, por lo menos hasta el viernes, o sea, con días muy soleados, pero con mañanas heladas, digamos, con una altísima probabilidad de helada, y eso va a hacer que las mínimas están ahí rondando el cero, y las máximas entre 10, 12, 14 grados. El sábado va a haber una perturbación que puede producir una mayor nubosidad, y eso va a hacer que a lo mejor la probabilidad de helada no sea tan grande, pero por otra parte las máximas van a seguir ahí en el orden de los 14, 15 grados. O sea que estamos en plena ola polar, o subpolar, yo le llamaría.